Hola, ¿qué tal? El día de hoy traigo esta reseña del libro que se llama Capitalismo Progresista, la respuesta a la era del malestar de Josef Stiglitz. Les voy a dar por ahí unos datos interesantes acerca del libro. Y bueno, vámonos por partes. Sobre el libro. Se publicó en 2019 por WW Northland Company bajo el nombre en inglés de People, Power and Profits, Progressive Capitalism for an Age of Discontent, que la traducción literal sería algo así como gente, poder y ganancias, capitalismo progresista en la era del malestar. Y llega al español mediante la editorial Taurus en 2020, me parece que fue la primera edición. Y en lo general podemos resumir el libro de esta manera. Es una semblanza sobre el sistema económico, político y cómo éste favorece a las grandes empresas o los grandes intereses, lo cual no es ninguna novedad. Hablamos ahí sobre monopolios, oligopolios, monopsonios, etcétera, como las industrias financieras, globales, tecnológicas y sobre todo sus enormes poderes especulativos mueven a los mercados y a la toma de decisiones. Aquí hago un paréntesis. Recuerdan a Adam Smith diciendo que la industria financiera no generaba valor per se. Recuerdan a Karl Marx argumentando en su teoría del valor trabajo que lo que le da valor a una mercancía es central, pero no exclusivo del tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarla. Bueno, pues mucho de esas nociones o esos conceptos no es que se anulen o se eliminen, pero se modifican mucho con lo que está sucediendo ahora. Y claro, pues ninguno de los dos pudo prever lo que iba a estar ocurriendo en estas nuevas industrias que tienen que ver con lo especulativo, es decir, la industria financiera y lo residual o la creación del valor mediante lo residual que tiene que ver con la industria del capitalismo digital. Tráfico de información no regulado, gobiernos copartícipes, pero a la vez castigadores de lo marginal. Y aquí voy a citar, dice así, las nuevas tecnologías lejos de ayudar tienden a empeorar las cosas contribuyendo a disparar la desigualdad, ralentizar el crecimiento y fomentar el desempleo. La propuesta de Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, interesantemente es que las personas, los ciudadanos, los individuos tienen la capacidad de intervenir y revertir estas grandes zanjas que este sistema económico ha traído, trae y traerá. Es decir, tiende a sonar un poco idealista y en algunos casos raya en economía optimista. Y para este caso me gusta citar a Edward Wilson que dice así, el verdadero problema con la humanidad es el siguiente. Tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología que se asemeja mucho a Dios. Es terriblemente peligroso y se acerca a un punto de crisis generalizado. Sobre el autor. Joseph Stiglitz es conocido por su visión crítica de la globalización, de los mercados libres y en general del sistema financiero global. Él está afiliado o ha estado afiliado a muchas universidades. Para 2022 debe estar afiliado a la de Colombia en Estados Unidos y a la de Manchester en Inglaterra. Y bien, se le considera como uno de los mejores representantes de la nueva economía keynesiana, que es básicamente una línea de pensamiento económico que aporta conocimientos en términos de microeconomía aplicados a lo ya existente, es decir, a la macroeconomía keynesiana. Y en cierto sentido o en cierta medida se antepone al pensamiento economista clásico. Sobre el contexto de publicación del libro me voy a enfocar en la parte de la década de 2010, 2010 y hasta 2019. Este periodo histórico representó a nivel global muchos cambios, muchos cambios muy interesantes. Viene, es producto de una crisis económica global, la de 2008. Se acuerdan que esto inicia con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos y se va hacia a todos lados. La crisis de la Unión Europea también, que está inmersa en guerras, está inmersa en incorporaciones y salidas de Estados-nación. Brexit, el caso más importante o más relevante. El precio del petróleo generó mucha volatilidad en los mercados, lo cual impactó fuertemente en los commodities, en la producción, traslado, logística, etcétera de los commodities. Y los grandes productores de estos se vieron a la vez sumamente influenciados, tales como los Estados-nación de China, Brasil, India, Rusia, etcétera. Entonces, ahí tiene que ver con esta crisis generalizada. El calentamiento global también fue un tema de agenda preponderante en los medios, preponderante en la política. Pero interesantemente, si hacemos una reseña con relación a lo que estuvo sucediendo, no pasó nada. Es decir, de palabras y de acuerdos superfluos, pues no pasó mucho. Ahora, con relación a Internet como recurso, este tuvo una maduración a nivel global. Por ejemplo, los e-sports se consolidan y se vuelven una nueva industria, un boom industrial. También creció todo tipo de desinformación asociado directamente a las redes sociales digitales. Hay que recordar que las redes sociales digitales, a costa del rendimiento, a costa de la generación de valor, pues permiten que esta incorporación del paralenguaje se realice, es decir, la desinformación. Y estamos inmersos en una cultura enorme de chip fakes, deep fakes, fake news, noticias falsas, etc. Y bueno, durante toda la década eso no hizo más que madurar. La inteligencia artificial comienza a devorar al software, lo mismo que en su momento el software hizo con el hardware, a sustituirlo. Y se pronostica que va a tardar unos 20 años en que se logre por completo la sustitución del uno por el otro, es decir, que la inteligencia artificial sea preponderante sobre el software. La primavera árabe marcó el inicio de una serie de protestas y de revoluciones en el norte de África. Al menos cinco países de la región se vieron involucrados en fuertes cambios de gobierno, monárquicos, dictatoriales, la crisis diplomática entre Rusia y los estados miembros de la OTAN se agudiza y eso al día de hoy no ha mejorado, es decir, no ha cambiado. Los regímenes dictatoriales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, se logran instaurar a lo largo del globo y desafortunadamente todos ellos con resultados muy negativos. Y esto es interesante porque no solo impacta a Estados-nación en vías de desarrollo, sino a aquellos muy bien establecidos, como es el mantenimiento dictatorial en China, por ejemplo, y la llegada de la extrema derecha en Estados Unidos. Los derechos de los grupos minoritarios son tomados en cuenta desde lo legislativo, por ejemplo, la comunidad LGBTQ+. Y con esto también se instaura una nueva era de, digamos, corrección política, de escrutinio social. Algunos estudiosos, académicos, librepensadores le llaman a esto neofascismo. Y bueno, más allá de la coincidencia o no, es un estado en el que nos toca vivir un estatus, digamos. Las pocas monarquías existentes se logran renovar, a excepción de Inglaterra, y con esto se dan nuevos bríos a los regímenes de control absoluto que, como menciona Wilson, vienen heredados desde el medioevo, desde el feudalismo, es decir, lo seguimos teniendo acá. La estructura del libro. El libro está dividido en dos secciones, básicamente. La primera de ella se titula Perdiendo el rumbo, la segunda de ella se titula Reconstruyendo la política y la economía estadounidenses, la vía hacia adelante. Y bien, con esto ya el autor nos da una clara intención argumentativa, es qué pasó y qué se puede hacer. Y delimita claramente el campo de acción a la economía o al estado nación de Estados Unidos. Claro, lo interesante es que no por eso deja de incorporar múltiples referencias fuera del país, que eso enriquece mucho el texto. Y bien, más allá de la estructura, algo que yo particularmente considero muy relevante en términos de su aportación, que es más allá de fortalecer la idea del concepto de capitalismo progresista, es que, bueno, la primera parte se centró mucho en el malestar que ha derivado en Estados Unidos y otros países desarrollados o en vías de desarrollo también. Hace una correcta identificación sobre las causas y las consecuencias de este crecimiento lento, de la escasez de oportunidades reales, una ansiedad social creciente y sobre todo el tema de la polarización social sin ser un tema de estudio particular. Pero es interesantísimo que eso lo incorpora. Y bueno, el autor realiza aportaciones muy interesantes también en el campo de la tecnología, a pesar de que él no es un tecnólogo o su línea de estudios, tiene que ver más con cuestiones de negocios, economía, macroeconomía, etcétera. Fuera del libro y como una referencia amplia, tenemos por ejemplo a Holvarian hablando desde la perspectiva económica, tenemos a BJ Fogg hablando desde la perspectiva prácticamente social, en términos muy amplios. Y bueno, las grandes problemáticas que hay con ellos dos es que Holvarian es de los fundadores de Alphabet, antes Google, y sus intereses corresponden a la industria, por supuesto. Y BJ Fogg también es de los grandes pensadores de la industria. Y digo grandes, no porque yo particularmente reconozca, digamos, la gran aportación que ellos pueden realizar fuera de la industria, pero dentro de la industria generan muchísimo valor, muchísima información. Y no necesariamente pues hay que quedarnos con una sola postura, sino que Stiglitz, por ejemplo, brinda esta amplitud de perspectiva, al igual que muchos otros teóricos y empíricos de la industria tecnológica. Stiglitz al final termina siendo una observación crítica y aguda sobre la problemática de la industria de la tecnología, y en ese caso o en ese sentido, algunos disidentes o algunos desertores de este pensamiento central, también complementan un poco esta línea de pensamiento. Tenemos ahí, por ejemplo, a Nick Land, tenemos a Mark Fisher, tenemos a Benjamin Bratton, tenemos a Shoshana Zuboff, que aportan conocimiento muchísimo más crítico y más rico en ese sentido, cada uno haciéndolo desde perspectivas muy, muy focalizadas, muy individuales. En la segunda parte, Stiglitz hace un trazado y se parece mucho a una propuesta de agenda económica que lo que intenta hacer es ayudar a otorgar visibilidad en términos de restauración y de crecimiento, devolución de la justicia social, es decir, recolocarla en el ciudadano o en el individuo, y ofrece una alternativa y una posibilidad para que los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos estadounidenses, puedan tener acceso a una vivienda de clase media, una vida de clase media, que tenga lo mínimo necesario para cuestiones de salud, educación, transporte, hogar, vivienda, etcétera, empleos, empleos justos y bien remunerados, entre muchas otras cosas. Ahora, con relación a la relevancia, es decir, porque este texto vale mucho la pena incorporarlo a nuestras lecturas, es que básicamente aborda muchas brechas generacionales, que el día de hoy se ven mucho más marcadas o mucho más zanjadas que en otros periodos históricos. Aquí no sólo se trata de una diferencia de edad, sino de un deterioro de la calidad de vida, es decir, de mejor a peor, con relación al paso del tiempo, una extensión de la dependencia, es decir, cada vez hay más jóvenes viviendo con sus padres por una imposibilidad del pago de renta, del pago de hipoteca, de vivienda en lo general, los altos costos de vida, las constantes migraciones no sólo a nivel geográfico, macrogeográfico, sino a nivel local, es decir, las personas ya no nacen, viven, crecen, se desarrollan, etcétera, en su ciudad de origen, sino que se la pasan yendo de aquí para allá y también con relación a la volatilidad de los trabajos. Por ejemplo, para la generación Z, llegar a un empleo en donde puedan permanecer dos años es un hito que antes no se suscitaba y esto genera una revolución en términos de empleabilidad y en términos de los lugares de trabajo. Y sobre todo, y por supuesto que para mí es lo más importante, es esta brecha de alfabetismo digital o analfabetismo digital, que se da ya no sólo entre generaciones, sino entre los mismos miembros de una sola generación y de forma, digamos, sumamente polarizada. Aquí ya no se trata sobre si un padre de familia tiene o no competencias informáticas frente a los hijos o frente a los abuelos en este caso, ¿no? Tiene que ver también con que el hijo puede tener o no competencias informáticas frente a sus mismos amigos, a sus mismos hermanos, a sus mismos pares en el trabajo, lo que va generando una disolución muy muy fuerte en ese sentido. En una especie de conclusión o de recapitulación, más bien diría yo, pues este libro no es propiamente un texto de divulgación científica, es decir, no queda tan amplio, tan ligero como eso y por eso mismo también me parece que es interesante para cualquier persona que tenga un cierto foco en el tema. No necesitamos conocer a profundidad fundamentos o teoría económica, pero las bases creo que sí son necesarias y esas bases no nos deben de tardar mucho tiempo para lograr comprenderlas. Y algo muy interesante que creo que también este puede ser un libro que puede llegar a ser disfrutable, no como lectura ligera, pero sí como una lectura, digamos, cotidiana, espontánea. Es decir, lo echas a la bolsa y te va a aportar información bastante interesante. El estilo narrativo del autor corresponde a aquel utilizado sobre todo en Estados Unidos para la redacción de artículos científicos, que es un estilo un poquito más libre, un poco más personalizado, más individualizado. Es decir, el autor puede hablar en primera persona y no se le castiga por eso. Pero bueno, también la editorial WW Northon me parece que hace un muy buen trabajo al momento de editarlo para que termine siendo un texto relevante para las masas, para la amplitud. Y claro, eso se refleja, por supuesto, en cómo se formula el nombre del texto. En mi caso, definitivamente hay ideas que provienen de este libro que yo estoy aterrizando directamente en artículos, en la tesis doctoral. Encuentro aquí muchísimas ideas súper relevantes que he incorporado en artículos, en ponencias, en presentaciones, en coloquios, en la misma tesis doctoral. Y a lo que me refiero con esto es que puede llegar a tener esta profundidad teórica y académica para hacer desde una lectura cotidiana y hasta parte de un trabajo de investigación. Con esto termino la breve reseña que hago del texto. Espero que te sea de utilidad. Y nos vemos muy pronto por acá. Gracias. Gracias. Gracias.